¿Cuál es la repercusión? A ninguno nos gusta que en nuestra ciudad nos digan que va a cerrar un comercio establecido desde hace muchísimos años. Cualquier comercio, cualquier establecimiento, cualquier empresa, no gusta a nadie que cierre en su territorio. Para nosotros es una mala noticia, sobre todo cuando estamos hablando del grupo Inditex. Pero creo que lo razonable es contar cuál es la realidad. Y la realidad es que esto se engloba dentro de un plan consensuado con los sindicatos, consensuado con sus representantes, para hacer un proceso de absorción, de unificación de tiendas, que afecta a cerca de 80 en esta primera fase, con compromiso de reubicación de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, en este caso, en las nuevas ubicaciones, y que afecta a todo el territorio nacional. Entonces, no es una cosa exclusiva de Linares. Por eso, nos sorprende que algunos intenten hacer política con esto. Nos sorprende muchísimo, porque ya no hablamos ni siquiera de deslealtad, hablamos de falta de decoro. Cuando alguien insinúa que el Gobierno del Ayuntamiento de Linares tiene que ver algo, de verdad, ustedes se imaginan a alguien que ha gobernado durante tantos años, que cada vez que se hubiera cerrado una empresa dijeran que es culpa del Ayuntamiento. Las decisiones empresariales son decisiones empresariales. Suelen estar basadas en criterios económicos, en criterios de beneficio, en criterios de una crisis que está afectando a todo el mundo, una crisis galopante que viene dada por una pandemia, que está haciendo que muchísimos conciudadanos nuestros les vaya muy mal en sus negocios, en su comercio, en su hostelería, comprometidos con su ciudad, intentando levantar la persiana todos los días. Encontrarse con alguien que dice que el cierre de una empresa es responsabilidad de…, no nos parece presentable. Suponemos que es que no ha pensado lo que ha dicho, que luego habrá recapacitado y habrá dicho qué barbaridad. Porque si no, si de verdad lo ha pensado, entonces tendremos que entender por qué en su partido decidió que deje de ser secretario general. porque, claro, un partido con los años que lleva en esta ciudad gobernando, con el compromiso que ha tenido siempre con este país, tener a una persona que es capaz de achacar a alguien el cierre de una empresa, en vez de preocuparse, como hemos hecho nosotros, de preguntar de qué va a pasar con los trabajadores, de preguntar qué va a pasar con todas esas personas que están ahí trabajando, si se las va a reubicar, si se las va a indemnizar. Creo que eso es lo que teníamos que haber hecho y no aprovechar que ya que estamos, vamos a ver si esto se lo cargamos al ayuntamiento, se lo cargamos al Gobierno. Pues creo que nos lo cargamos todos los ciudadanos sobre nuestras espaldas. Sí, todos. A todos nos viene fatal. Y a mí, personalmente, el que un establecimiento, una marca como Zara, como el grupo Inditex, Sierra Linares, pues me parece realmente una muy mala noticia. Pero que, sobre todo, me parece una muy mala noticia por la gente que está allí trabajando, por la gente que necesita ese puesto de trabajo. Y lo único que me satisface es el compromiso que tiene la empresa, porque hemos hecho nuestro trabajo, hemos contactado con ellos para ver qué va a ocurrir. Y nos han dicho que tienen el compromiso de reubicar a todas esas personas o de indemnizarlas, según se vayan sentando una a una con cada una, para llegar a un acuerdo. Creo que eso es lo que tiene que hacer una empresa responsable. Y cuando ese plan y esa responsabilidad se ha consensuado con los representantes de los trabajadores, pues creo que una Administración tiene muy poco que decir, porque esto pertenece al ámbito privado, a la decisión empresarial de un grupo enorme que quiere llegar a un acuerdo con sus trabajadores para sus objetivos económicos, que es de lo que va esto. Igual que damos la bienvenida a las empresas que vienen, y vienen unas, cuando se van otras, pues nos da pena, no nos gusta, pero lo único que podemos hacer es luchar y pelear, porque el empleo que se acaba ahí consigamos que se reubique y consigamos que sigan teniendo ese trabajo que han tenido hasta ahora. Y lo demás, pues sí, unas malas noticias, pero vamos a ver si somos capaces de no aprovechar estas cosas para hacer políticas, porque no creo que tenga sentido ninguno. Nosotros hemos hablado por ahora, en un primer nivel, con comunicación, pero le aseguro que este ayuntamiento y que este alcalde ya ha contactado con el grupo Inditex, porque si hay una, por muy pequeña posibilidad de que se quede un centro logístico, lo vamos a explorar, por supuesto que lo vamos a poner encima de la mesa, pero entiendan que esta noticia es que cualquiera que entre en internet la va a ver colgada de hace tiempo, el acuerdo que tiene el grupo Inditex con sus representantes para hacer un proceso de transición, de transición tecnológica. Eso es que los ciudadanos deberían recordar, que es que cada día tenemos más comercio electrónico, cada día compramos más con un clic, cada día vemos nuestras calles, donde hay distribuidores logísticos llenos de gente haciendo colas para recoger sus pedidos, es que este es el mundo de la globalización, no nos gusta, nos gustaría que no se perdiera un puesto de trabajo, pero es verdad que en este mundo en el que vivimos ahora, pues se pierden unos puestos de trabajo y se crean otros en redes logísticas, en distribuciones. Bueno, pasará el tiempo hasta que nos demos cuenta si de verdad esto ha sido un buen cambio o no, pero a eso contribuimos todos los ciudadanos, absolutamente todos, todos los que participamos en esa globalización, los que compramos en esos grandes portales, en los que sabemos que con un clic tenemos en 24 horas de producto en nuestra casa, lo estamos haciendo absolutamente todos. Entonces, todos estamos contribuyendo a este gran cambio que se está produciendo en la sociedad. Luego, no deberíamos de llevarnos las manos a la cabeza, porque alguien decida incentivar, por así decirlo, sus plataformas tecnológicas, sus plataformas digitales, en contra a la venta presencial, la venta de proximidad. Es que el mundo está cambiando. Pues vamos a ver cómo conseguimos adaptarnos a ese mundo. Y creo que este ayuntamiento, esta ciudad, los agentes sociales y económicos, que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, nos dimos cuenta hace mucho tiempo de eso, nos dimos hace mucho cuenta, hace mucho tiempo cuenta de que la digitalización había venido para quedarse. Recuérdenlo, todos los que ahora usamos las videoconferencias, el teletrabajo, lo estamos usando todos. La digitalización vino para quedarse y la digitalización tiene consecuencias. Esas consecuencias habrá que sopesarlas cuando pase un tiempo. Si han sido todo lo beneficiosas que creíamos o no, pero vamos a darle una oportunidad a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que un crecimiento enorme de las plataformas de compra, del e-commerce, etcétera, etcétera.